Y la Subdirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil reveló que durante estas festividades se están realizando un promedio de 95 controles vehiculares diarios a nivel nacional. De acuerdo a los registros, en lo que va de la temporada han detenido a 56 conductores peligrosos, cifra igual a la del año pasado. La tendencia que se observa es que se va a cerrar con un número alto de conductores peligrosos detenidos. Esto es bueno porque estamos evitando varios accidentes de tránsito y nosotros como Policía de Tránsito estamos incrementando los controles antidoping prácticamente todo el día y parte de la noche. Las autoridades confirmaron además que 99 personas han dado positivo a las pruebas de alcohol y que han colocado unas 8.198 multas por esta causa.